¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando las gatas por manalborotón Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Mami, tú la matazona Poder esa tela Si el alcohol te controla El negro te consuela Rompese con sola Por Nelly la abuela Como si no sea La misma canela Vea, vea Que pura candela Tu cienzo y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese pruco Que a mi combo desvela No le dejas vela O te va por vela Vea, vea Que pura candela